desde brasil se genera la información el botafogón tiene interés de adquirir el jugador panameño michael amin murillo qué tal amigos bienvenido en un nuevo vídeo al canal les traigo 4 información del fútbol centroamericano la primera información centroamericana viene desde panamá del anderlecht desde brasil se genera la información de que el botafogón tiene interés de adquirir al jugador panameño michael amin murillo según tiago franklin el panameño es actual jugador del anderlecht llegaría en préstamo con opción a compra al club llamado estrella solitaria según mencionaba el periodista brasileño murillo juega en el anderlecht desde 2020 donde se había convertido en uno de los fijos en el once del conjunto belga michael amin murillo llegó en su momento del new york red bull su primera experiencia internacional luego de salir del san francisco de la lpf panameña el internacional panameño tiene un valor de en el mercado él tiene un valor de 3 millones según transfer mark y es uno de los jugadores inamovibles de la selección de panamá dirigida por thomas clintensen que se prepara para disputar en marzo el partido de liga de naciones bueno espero que vaya bien al panameño la siguiente información viene desde honduras el atacante catracho albert ellis sigue siendo muy profesional en el entrenamiento en la preparación de los partidos en cualquier caso si se fuera ahora que sustituirlo por el momento de atacar catracho continuó trabajando con normalidad a la espera de que se pueda concretar un movimiento y que sea del grado del giro en bordeaux que tal como se ha dado a conocer anteriormente no estaría aceptando una cuota menor a la que se le pagó al boavista de portugal el año pasado girardo lópez presidente del club francés el presidente del club francés es el que ha confirmado que él es es el interés de otros equipos por lo que se pararía la mejor opción para que se dé a cualquier transferencia siempre y cuando se cumpla con la exigencia para que sea posible que el hondureño cambie de aires este mes la siguiente información viene desde panamá nuevamente el jugador abdiel arroyo llega al fútbol venezolano para firmar con el monagas en la primera división por una temporada así anunció el club un comunicado en sus redes sociales para brindar la experiencia que ha tenido en clubes como árabe unido en panamá split en croacia deportes tolima en colombia don hubo en uruguay agualense costa rica santa clara en portugal newcastle y es en australia maccabi peta va en israel y césar vallejo en perú al delito arroyo estaba en primera división de perú con césar vallejo en donde disputó 26 partidos de liga con dos anotaciones y dos asistencia y en copa libertadores disputó dos partidos monagas quedó en tercer lugar en la temporada regular de la primera división en venezuela con 48 puntos el primer lugar fue de zamora con 55 puntos la siguiente información viene desde nuevamente de panamá el jugador es del cai de lpf alex palacios es nuevo jugador del 9 de octubre el 9 de octubre que la temporada pasada descendió a la segunda división de ecuador anunció la contratación del jugador panameño alexis palacios palacios con 27 años tiene la experiencia de haber jugado en clubes panameños como alianza fc sporting en san milito y área unida de colón y el club aterico independiente de la chorrera mientras que el extranjero ya jugó en venezuela en puerto cabello bueno esto fue un vídeo corto espero que les guste suscríbanse a tener la campanita y hasta la próxima